Queremos que a desatante ojo Tengo un amigo Bueno, los más jóvenes, ¿no? Porque si le dan acá a padre, puta, los caras Pues eso, Mario Él siempre... Está clean, clean, solamente quiere rom y chicas vírgenes Está un poco difícil el rom, creo, ¿no? Puta madre, me siento como en casa, carajo Parece que he tomado con ustedes ayer, de antayer y toda la vida Son de la puta madre, gracias por su presencia, su apoyo Este tema está dedicado a todos los presentes Y todos los amigos, camaradas que ya no son con nosotros Y que eran parte de nuestra camaradería Todos eran metal al negrón, muchos se fueron Por esta mierda de enfermedades que nos inventaron Pero no sé, huevo Se fueron muchos Pero está dedicado este tema para todos ustedes Porque cada uno de ustedes es... ¡El ángel exterminador! ¡La cuestión! ¡La cuestión! ¡Habuel Oserundino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!